Opera utilizando las identidades notables. Primero, hay que saberse de memoria las identidades notables, que son 3. Cuadrado de la suma, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Cuadrado de la diferencia, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y luego, suma por diferencia, que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Una vez que te lo has aprendido de memoria Puedes hacer esto fácilmente X más 4 al cuadrado sería cuadrado del primero El primero es X Más cuadrado del segundo, el segundo es 4 4 al cuadrado es 16 Más el doble del primero por el segundo Y esto es X cuadrado más 16 más 8X X menos 6 por X más 6 es suma por diferencia Que es cuadrado del primero, X al cuadrado menos cuadrado del segundo 36 X menos 5 al cuadrado es Cuadrado del primero, X cuadrado más cuadrado del segundo 5 al cuadrado es 25 Menos el doble del primero por el segundo Quedaría X cuadrado más 25 Menos 10X Y luego 2X menos 4 al cuadrado sería Esto te lo ponen para que tengas cuidado 2X al cuadrado es todo al cuadrado Más cuadrado del segundo menos el doble Del primero que es 2X por el segundo Y esto sería 4X cuadrado más 16 menos 16X Y esto sería un poco más de 10% de la mitad 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 de la